Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en el Senat Zona 5. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la atleta olímpica de tiro de armas de caza, Valesca Soto. Valesca, nuevamente un gusto el tenerla dentro del programa y le agradecemos el tiempo para platicar este ratito con nosotros, Valesca. Gracias por la invitación, Jorge, un placer estar aquí con la Red City. Hombre, el placer es para nosotros, Valesca. Estuvimos platicando con usted unos días antes, unas semanas antes de que se fuera a Tokio, que fuera a Juegos Olímpicos, Valesca, y quisimos invitarla nuevamente para que nos cuente ahí la experiencia, cómo le fue. Bueno, pues la experiencia inolvidable, la verdad que cinco años de espera para estas justas. Ay, fueron muy bonitos, la verdad. Fue un año atípico, fue una experiencia típica, a pesar de la pandemia, que no hubo público y por estar con las mascarillas y todo, fue extraño. Pero la verdad que la experiencia igual se vivió, el sentimiento pues de poder representar al país en, pues en el evento más alto, ¿verdad? Que existe. Así es. Fue una experiencia increíble, poder estar con atletas de todo el mundo, compartiendo pues el mismo sueño, fue una experiencia increíble. Buenísimo. Sus primeros Juegos Olímpicos, Valesca, es un sueño cumplido. ¿Era lo que se esperaba, Valesca, o superó sus expectativas? Bueno, pues en cuanto a mi desempeño en la cancha, por así decirlo, yo esperaba un poco más. La verdad, el resultado no fue el esperado, pero la verdad que eso no me quitó pues el agradecimiento a Dios de poder estar en unas justas olímpicas, poder representar a mi país, poder estar en donde quería estar, la verdad. Pero agradecida con Dios siempre por la oportunidad y bueno, no sé, ¿qué más decir? Fue una experiencia increíble. Ok. Hablaba de que fueron unos Juegos Olímpicos atípicos, este, únicamente atletas, únicamente la competencia, sin público, incluso este, ustedes los atletas en la vía olímpica, pues no se les permitía ir a la ciudad, ¿verdad? Era solamente la vía olímpica a la competencia y de regreso, este, ¿de alguna manera esto afectó en cuanto al rendimiento, Valesca? Yo sentí que esto al final nos trajo un poco más concentrados, ¿verdad? Que fue a pesar de que solo era de la vía al campo de tiro y de campo de tiro a la vía, fue una experiencia diferente en el sentido de que, y sin público, ¿verdad? Que fue una experiencia como que más concentrada en lo que uno tenía que hacer, siempre con las ganas de conocer un poquito de Tokio y todo, pero no se pudo, y eso lo pasamos todos los atletas, pues todos los días nos teníamos que estar haciendo las pruebas de COVID, que no eran por hisopado, sino que era, pues, escupir, pues, sacar una prueba de saliva, y pues fue diferente, fue, no sé cómo decirlo, pero fue una experiencia, ay Dios, ¿cómo lo puedo decir? No sé. Bueno, lo vivimos todos los atletas al final de cuentas, y yo creo que sí a todos nos trajo un poco más concentración. Concentración. Sí, yo siento que sí. Ok, súper. En cuanto a esas horas previas a competir, Valesca, bueno, usted ha competido en Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, nos ha representado en competencias en el exterior, pero eran Juegos Olímpicos. Entonces, esas horas antes de competir, esa ansiedad, esos nervios, ¿cómo lo vivió, Valesca? Bueno, yo siempre estuve como en el nerviosito de estar en los Juegos Olímpicos, pero yo traté de vivir mi día a día agradecida con Dios, pues, por darme la oportunidad de estar ahí, y al final de cuentas, pues, yo dije, es una competencia más, ¿verdad? Es una competencia más, es lo que tiene el nombre de Juegos Olímpicos, y pues mi novio me decía, mira, estás en Juegos Olímpicos, ¿qué dice la primera parte de esa palabra? Juegos. O sea, divertite, hacelo, o sea, disfrutate el momento, porque así salga el resultado o no salga el resultado, tú tienes que estar feliz de poder, o sea, de haber hecho lo que lograste, o sea, ya con solo ir ya es un logro, pero, o sea, si se da el objetivo, o sea, vas a estar más agradecida y más feliz y lo vas a vivir de otra manera, y si no se dan los resultados, igual, o sea, agradecerlo y no por eso vas a, pues, frustrarte, ¿verdad? Entonces, esa fue como que mi, mi modus antes de. Sí, y de hecho, pues, tuvimos la oportunidad de hablar hace unas semanas con José Ramos de judo, la semana pasada estuvimos platicando con Gabriela Santis de natación, y pues, este, platicábamos con ellos que el solo hecho de clasificarse, el solo hecho de ganarse el derecho de estar en Juegos Olímpicos, ya es un gran logro, Vales, que es un gran mérito. Sí, así es, o sea, el clasificarse a Juegos Olímpicos, uno dice, ah, se clasificó, ah, ya, ni la participación, no, pero, o sea, uno no ve lo que uno como atleta pasa esos años detrás, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros tenemos que pasar como atletas para lograr ese clasifique a Juegos Olímpicos, ¿verdad? O sea, son horas de entrenamiento, son horas, o sea, yo veo aquí a la gente entrenando ahorita y digo, a la madre, o sea, de verdad pasamos aquí esforzándonos día a día por el, por el sueño, por el sueño olímpico, ¿verdad? Pasamos altibajos, yo la verdad que mi camino, lo que puedo decir de mi camino no fue fácil, fue un camino, pues, bien, bien difícil y aprendí a sacar lo mejor y aprender de todo lo vivido, ¿verdad? Porque sí son experiencias que le quedan a uno, pero que lo hacen crecer en este ámbito, así que detrás de la clasificación olímpica hay horas de entrenamiento, de sacrificios, ser el mejor del país, ser el mejor a nivel del área, del mundo, para poder estar ahí, o sea, que es un gran, es un gran dolor. Sí, de hecho, nosotros tratamos de resaltar este punto en el programa, ¿verdad? Porque este, como mínimo, son cuatro años de trabajo, que es lo que dura el ciclo olímpico, ¿verdad? Y lo decimos como mínimo porque es el camino próximo a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero muchas veces, o en la mayoría de los casos, no son solo esos cuatro años de trabajo, sino que son años antes de entrar a su primer ciclo olímpico, a su primera olimpiada, ¿verdad? Así es. Y más que este ciclo olímpico, se aplazó un año más, o sea, que la espera fue, fue más difícil, o sea, en el sentido de que todos estuvimos encerrados en casa sin poder entrenar, sin saber si iban a haber Juegos Olímpicos, o sea, esos altibajos que pasamos uno, o sea, los atletas, son muy difíciles de, hay que saber llevarlos, ¿verdad? Entonces, pues ahorita ya preparados para este nuevo ciclo olímpico que viene. Buenísimo. Tuvo la oportunidad de asistir a la ceremonia inaugural, ¿vale? Se cuéntanos ahí este, ese feeling de entrar a, entrar como parte de la delegación de Guatemala al estadio, ¿vale? Pues si nos pudiera compartir ahí un poquito cómo lo vivió. Bueno, les voy a compartir desde unas horas antes de salir de la vía olímpica, y nosotros ya estábamos preparados, listos, vestidos para, para salir hacia el bus que nos llevaba hacia el estadio olímpico, y pues en ese bus llegamos, nos bajamos, fueron horas de estar caminando bajo del túnel, del estadio, pues conviviendo con otros deportistas de, de otros países, y ahí aprovechamos a, a cambiar fines y todo, la verdad que la experiencia fue bonita, nos tenían agua, nos tenían comida, y para que no fuera tan tedioso, la primera parte que, no sé si ustedes pudieron ver los Juegos Olímpicos, la inauguración de los Juegos Olímpicos, y la primera parte, antes de que salieron todos los países, no la pudimos ver. Ok. O sea que, entre, entre que estaba pasando todo eso, nosotros estamos dentro del túnel, y, y luego, pues ya a la hora de que a Juan y le entregan la bandera, ahí sí ya empezó como que, la emoción de verdad de ver nuestra bandera ondeando dentro del túnel, Juan y súper emocionada, diciendo, vamos, guate, la verdad que a mí se me, se me eriza la piel solo de pensar y recordar esos momentos, fueron momentos muy bonitos, y la emoción de salir y vernos en la pantalla, Guatemala, yo antes no veía en la tele, y ver a las elevaciones pasadas, verdad, lo veía en la tele y yo decía, ala, qué emocionante, yo quiero estar ahí, y se llegó el momento, así que yo nomás desfilé, yo estaba súper feliz, y luego empezaron a salir las lágrimas de esa misma emoción de, lo logré, la verdad, de un sueño cumplido, pues al final de cuentas. Buenísimo. ¿El momento en que se enciende el pebetero, Valencia? Sí, la verdad que nosotros estamos en un punto estratégico, verdad, a nosotros nos pasó la llama olímpica, y justamente enfrente estaba, pues, la verdad que el pebetero, así que vimos de enfrente cómo encendieron el pebetero, yo, la verdad que yo lloraba, le daba gracias a Dios por el momento de estar ahí, la verdad. Buenísimo. ¿Qué se viene a futuro para Valesca Soto, deportivamente hablando? Bueno, ya nos mencionaba que su propósito es asistir a París 2024. Sí, así es, y bueno, ahorita ya empieza el nuevo ciclo olímpico, ya tenemos competencias, este año tenemos un Panamericano de tiro, nosotros no participamos en Juegos Centroamericanos, participamos hasta los Juegos Centroamericanos y el Caribe, así que, pues, se vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y las competencias que vengan durante el año, que pueden ser Panamericanos, Copas del Mundo, Copas Mundiales, y lo que se venga, verdad, y los Juegos Panamericanos, y, pues, a ver si nos logramos, pues, otra vez meternos para Juegos Olímpicos. Ok, buenísimo. Ya por último, Valesca, este, siempre hablando en el tema deportivo, ¿qué le deja a los Juegos Olímpicos como aprendizaje, Valesca? A mí me deja estar agradecida, yo lo vengo diciendo toda la entrevista, estar agradecida por cada momento vivido, las enseñanzas que deja este deporte, y me imagino que todos, verdad, pero, especialmente, en mi deporte puedo hablar, me deja muchísimo aprendizaje, de paciencia, de disfrutar lo que uno está haciendo, de, a pesar de que uno tiene, o sea, uno quiere lograr esto, verdad, o sea, trabajar paso a paso para lograrlo, y enfocarse solo en lo que realmente importa, verdad, porque al final vienen cosas externas que quieren sabotear el sueño, o nuestro propósito, puede ser que la meta sea corta, la meta sea larga, hay muchas cosas que se quieren atravesar, pues no darle importancia a esas cosas, y enfocarse únicamente en lo que uno quiere, así que ese es mi aprendizaje. Buenísimo, un gusto al haber estado platicando con usted estos minutitos, Valesca, y por supuesto que vamos a estar pendiente ahí de sus futuras competencias, le agradecemos el tiempo. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista, Continuamos con más.